Este es un canal de política, manín. Este es un canal de politics. Marciano politics. En español, en español. Marciano política. Loco, pero es que es Marciano Funk, Marciano Funk, Marciano Tech. Marciano politics. Español. Marciano política, loco. Por eso que yo te digo a ti, tú tienes que dejar de ver la serie en español y comenzar a verla en inglés para que tu inglés se vaya abriendo. Señores, Donald Trump le manda fuego. No sé, yo creo que es mejor. Donald Trump dispara en contra de Apple porque le manda fuego. Es como que muy alfa, ¿me entiendes? Falla, falla. Sí. Donald Trump apunta. Mira, eso lo buscó la editora. Gracias a Eleonor, que fue Eleonor desde Argentina. Me mandó la noticia y yo dije, es un video de una. Eso hay que hacerlo de una vez. Estamos ayudando a Apple a todo el tiempo en el mercado y a tantos otros problemas. Loco, no, no. Un detalle, así chiquitico, chiquitico, chiquitico. Pero es para que la gente lo entienda primero en inglés y después en español. Hay mucha gente que me sigue en inglés. Pero yo no. Chequea, chequea. Yo estoy parado aquí y no sé. Oye, le estás sacando en cara, loco. Yo te lo voy a decir. Pero dile en español y ya. En español y después en dominicano. Yo te lo voy a decir. Ah, ok. Y aún así, ellos se rehúsan a desbloquear teléfonos. Diablo, pero hubo una gente aquí que... No, yo no voy a... Enfócate. A desbloquear teléfonos que usan los asesinos, los vendedores de droga y algunos otros crímenes, elementos del crimen organizados. Bueno, elementos del crimen. Ellos van a tener que hacer algo. Es una frase en inglés. They will have to step up their plate. To the plate. O sea, ellos van a tener que ponerse en cintura. Y ayudar a este... Esta gran nación. We... Now we make great... America great again. O sea, ayudar a esta gran nación a que sea América fantástica otra vez. Esa es la frase de él. Pero él lo que básicamente está diciendo es... Rayos, nosotros ayudamos a esta gente y esta gente no nos pueden ayudar a nosotros. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, él te lo saca en cara, papá. Él no... Diplomato. Así, te lo saca en cara. Él te... Él te... Te lo saca en la cara. No, 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 no. O sea, lo que quiero es una palabra. Debe de haber otra palabra. Donald Trump, si él tiene que decirte algo, él no lo piensa. Él no piensa de que no, que la diplomacia, que tal, que no puedo decir esto. Esto no está políticamente correcto. No, es como que nosotros tanto que ayudamos a Apple en negociaciones. O sea, Trey, me imagino que él está hablando también en... En... ¿Cómo es? Descuentos en taxes. Para que ellos no paguen taxes. Para que vengan a trabajar aquí en los Estados Unidos. Ustedes han visto las veces que Donald Trump se ha reunido con Tim Cook. Pero eso no es como con un favor tampoco. Y al mí... Es un favor. Pero te ayuda a ti también. Si Donald Trump se la quiere, pone difícil a Apple. Eso no es un favor. Tú y yo estamos colaborando porque tenemos interés en común. Claro, porque ayuda al país, ayuda a que vengan más empleos a los Estados Unidos y todo. Pero papá, ellos pueden agarrar y ayudar a otra empresa. Yo no sé. Aquí en ese punto no tienen de acuerdo. Espérate, espérate. Pero espérate tú. ¿A quién me van a ayudar? A José Luis que vende empanadas y tiene la empleada de un primito. Hay muchas empresas. ¿Qué es Microsoft, floco? No te lo voy a ofender a Samsung. Aunque son coreanos. Mira, ese teléfono que te tienen en las manos, ¿cuál es? Ah. Un iPhone 11 Pro. No, pensé que era el Note. Pero es que yo estoy de acuerdo en la segunda parte, loco. Y yo sé que esto lo está diciendo por los terroristas, no por drug dealers y killers. Yo no estoy de acuerdo con que le revisen el teléfono a cada vez de droga. ¿Ok? Activo con mi gente que vende. Paz con ustedes. No, mentira. Pero, loco. Y con la noticia que yo acabé de subir hoy mismo de que un... En los Estados Unidos, yo subí esa noticia, fue realmente un gobernador. No, no, no. Un US Attorney, un abogado del Estado, que dijo que Apple... O sea, que dijo que Apple debe de estar avergonzado porque no quieren ayudar a las investigaciones. Fue que hubo un terrorista. Si no vieron el video, se lo voy a resumir aquí mismo para que no tengan que ir a verlo. Hubo un terrorista que usó un ataque y quieren desbloquear el teléfono de ese terrorista y Apple no quiere desbloquear ese teléfono. Apple dice que es imposible. Pero claramente es posible hacerlo. Yo vi comentarios diciendo, Marcial, es que es imposible de que lo hagan. Es posible, señores. Apple sabe cómo hacerlo. Si no saben, se lo pueden inventar porque ellos son los creadores. Recuerden que el de San Bernardino, otro ataque terrorista, se le pagó a una empresa 900 mil dólares y ellos lograron desbloquear el teléfono. Lo que quiere decir que sí se puede. Que Apple no quiera... Yo no estoy diciendo que Apple tiene una llave exclusiva para hacerlo. Es un trabajo que tienen que hacer y no lo quieren hacer. Ok, pero sí se puede. Desbloquearse, obviamente que se puede. Tenemos jailbreak. Ese teléfono seguro es que seguro, que seguro que se le podía hacer un jailbreak. Apple bloqueó el iCloud ya. Pero en iOS 13.3. Ah, ¿y si lo tiene actualizado? No, no, no. Esa era la última que se estaba filmando desde el año pasado. Pero hay versiones. Apple lo sacó en las versiones viejas. Es un iPhone 6, loco. ¿Es un iPhone 6 o 6S? Es un 6, 6S, no recuerdo. Bueno, si es un 6S no se puede desbloquear. Si está en iOS 13.3. No creo que el terrorista sea tan rápido. En iOS 13.3, gringuito, cálmate. Ellos van a tener que subir al plato. Ellos van a tener que hacer algo. El 99.9% de las veces, yo no estoy de acuerdo con el viejo Trump. Pero en esta, señores, lo que yo quiero decir es que si el gobierno, con un permiso judicial, ellos pueden entrar a tu casa cuando tú eres un sospechoso de algo, ¿por qué no entrar a tu teléfono? No es lo mismo. Es aún más sencillo. No es lo mismo. En tu casa es más privada que tu teléfono. Mira, mira, mira. El día que tú empiezas a hacer un negocio ilegal, te voy a dar la solución. En la puerta, tú pones un logo de Apple. Tu casa va a ser Apple y el gobierno no puede entrar. Con esos lentes, loco, con esos lentes yo no me puedo concentrar. Dani tiene unos lentes ahora que parece a Hall. Yo siento que si el gobierno, vuelvo y lo repito, puede con una orden judicial entrar a tu casa, deberían de que con una orden judicial poder entrar a tu teléfono. Porque lo que se va a encontrar en tu teléfono nos va a llevar a capturar a esa reunión de terroristas. Yo siento que Apple, muy bien, Apple. Te ganaste todos los puntos. Tú eres lo mejor en privacidad. Gracias. Tú eres lo más duro. Pero ayuda, no sea así. Pero ellos ayudaron y vi en el iCloud. Ellos dieron el iCloud. Tienen la cuenta. Ellos dieron todo el contenido de iCloud. Pero que en el iCloud, ya eso lo discutimos en el otro video. Y todo el mundo en los comentarios dijo, yo no tengo nada en iCloud, así que ya. Oye, y otra cosa es que yo le dije a Eleanor, espérate, déjame ver si me acuerdo. No me acuerdo. Claro que no van a tener nada en iCloud si lo que tienen un Alcatel. Yo estoy 100% de acuerdo en ese punto con Donald Trump. Porque esos son terroristas. O sea, yo me estoy enfocando no en los drug dealers, ni en los killers, ni nada. 100% de acuerdo. Pero con los terroristas, que por lo... Cuando es un ataque terrorista, es alguien que lo está manipulando. Vía mensajes, vía llamadas, vía lo que sea. Lo está manipulando. Y es necesario saber quién es esa persona. Porque el que hace el ataque, que ustedes vieron a un mesías, nunca es el organizador, nunca es la cabeza. Son los peones que van y hacen esos ataques. A ellos, bueno, ya ellos están muertos, no lo pueden capturar, deben de ir a la raíz. Por eso yo siento que es muy importante. Y un terrorista no vale la pena. No es un humano. Yo no veo a esa persona como humana. O sea, ningún familiar mío ha muerto en un ataque terrorista, gracias al Señor, gracias a Dios. Pero el día que suceda algo así con un familiar mío, mira, yo me voy a meter a meditar, papá, y voy para Irak, voy para donde sea que me digan... ¡Ay, hay terroristas! Con esa barriguita que tú tienes, yo no creo que te cojan. A los call of duty, manito. Tú sabes que cuando te dan un tiro en la vida, de verdad, tú no revives como con los call of duty, ¿verdad? Bueno, señores, eso ha sido todo por este video. De acuerdo con Donald Trump, yo espero que le hagan unas sanciones a Apple. No creo que sea posible. ¿Una qué? Sanciones. Me voy. Esto ha sido todo por este video. Másiano Tech, cierra sección.